En el capítulo anterior ¡Estoy a dieta! ¡Me he abandonado de Sariana! ¡Ya no me quieres, Sariana! ¡No quiero que sí te quiero! ¡Chao, Diana! Vente pa' acá, mi amor ¡Ya es todo! ¡Él vuelve hasta punto de partir! ¡No! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Ariana! ¡No te puedes ir! ¿Por qué no me puedo ir, Ariana? ¡Porque yo te amo! ¡Te amo! ¡Pero tú no era que estaba tan quieta! ¡Lo dejaré todo por ti! ¡Porque tú lo vales! ¡Ve! ¡Abrázame! ¡Yo también te amo, Ariana! ¡Te extrañaba! ¡No! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Feliz día de San Valentín a todo el mundo! O feliz día de los enamorados O de la amistad ¡Igual feliz día! Pues sí, si no lo sabían El 14 de febrero se celebra el día del amor, de la amistad De toda esa cosita linda Corazones de everywhere Amor everywhere Cosas maricas everywhere Sí, hoy es un día para quererse y amarse Y agradecer que tenemos personas que nos quieren y nos aman Aunque claro ¡Momento sentimental! Yo digo que todos los días debemos amar a todo el mundo Porque solamente celebramos el 14 de febrero ¡Vamos a celebrar el amor y la amistad todos los días! Así que en conclusión El 14 de febrero solamente es un día comercial ¡No me digas! ¡Sí te digo! Y como ya saben que este día se celebra Pues hablaremos del amor No, no me voy a poner toda cursi Hablar de qué significa el amor Y no sé qué No, o sea, no voy a hablar de eso Voy a hablar de los tipos de amor Porque en el mundo hay muchísimos tipos de personas Una distinta a otra Y también en el amor Hay tantos tipos de amor que no se pueden imaginar Pero vamos a comenzar por el principio El amor no los meten desde que somos pequeños Las niñas ven las películas de princesa Y siempre crecen con la idea de que van a encontrar su príncipe azul ¿Y qué pasa con los niños? Pues los niños quieren ser astronautas Y como ya de pequeños sabíamos que se podía tener una pareja Pues cuál fue nuestra primera relación Esa relación de preescolar tan típica Es donde viene el niño y le dice a la niñita Hola, niñita, ¿cómo estás? Hola, Miguelito Anita, te quería preguntar si querías estar mi novia ¡Ay! ¡Ok! ¡Ok! Pues sí, ese fue nuestro primer noviecito o noviecita Y en verdad creo que es la relación más calmada Que una persona haya podido tener en toda su vida Pero después vamos creciendo Y como que el amor empieza a ser como más complicado y más variado Y entonces llegamos a la primaria o bachillerato Y tenemos un amor escolar Normalmente este amor no dura mucho Dura como entre dos, tres meses Quizás un poquito más Aunque claro, he visto casos que duran como tres años juntos Y estudiamos juntos y es como ¿What? Y estas relaciones en verdad no es muy común que duran mucho Ya que ves a la persona todos los días en el colegio Y como que una persona se satura Y además verlo solamente en el colegio es como aburrido Cinco días a la semana con amigos a tu alrededor Y profesores Y no es cómodo Y claro, siempre se termina con la excusa de Es que ya no siento lo mismo Es que tus amigas se están metiendo mucho en nuestra relación Pero no importa Sabíamos que eso no iba a durar El amor de lejos Estas son las relaciones en las cuales la pareja está sumamente lejos Y cuando me refiero a lejos no me refiero a que tardes como 30 minutos en llegar a su casa Eso sin contar la cola No, 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 no Eso no es lejos Eso no es excusa Me refiero a lejos a que viva en otra ciudad En otro estado En otro país En otro continente Eso sí es lejos Estas relaciones son un poco complicadas Claro, se necesita muchísima, muchísima, muchísima confianza en estas relaciones Si no hay confianza, todo se acaba Normalmente estas relaciones no duran tan poco Así tanto, tanto, tanto A no ser de que previamente tenía mucho tiempo de relación Y después uno de ellos se tuvo que ir Ahí ya es otra cosa Si después regresa, entonces todo oculta Pero nunca es imposible El amor cibernético Como vivimos en una época donde todo se hace por internet Entonces hay personas que se enamoran de otras personas por internet La conoce por Twitter Por Facebook Por cualquier red social No, no, no sé si es que se enamoran Pero se enamoran de verdad Hola, ¿cómo estás? Ay, yo estoy muy bien ¿Y tú, linda? Oye, pero como que eres bonita, vale Ay, gracias Me encanta esa foto que tienes de perfil XD, gracias Oye, ¿te pareces si no somos novios? Ay, sí, tú también me pareces muy lindo Claro que quiero ser tu novia Ay, loco de mi abierta Bueno, te amo, novia Yo también te amo Corazotito No Yo en verdad estoy súper en contra de estas relaciones Que solamente sea por internet O sea, ¿qué tipo de relación es eso? Es como si tuvieras un amigo imaginario Ahora, ahora, ahora Otra cosa es que conociste a la persona por internet Te aseguraste de que no fuera un violador o algo por el estilo Lo conociste a la persona Y ahora se ve más seguido Eso sí lo acepto Pero es que todas las relaciones sean por internet ¿Qué rayos les pasa? Eso no es una relación Y en verdad Si creen que la persona con la cual se empataron por internet Les está haciendo fel, mira, mira El amor de cualmas Ok, vamos a dejar en claro Todas las mujeres son cualmas Sí, 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 lo admito Pero hay como varios niveles de cualmatismo Hay mujeres que solamente son cualmas cuando necesitan ser cualmas Hay mujeres que la gran mayoría del tiempo son cualmas Y hay mujeres las cuales siempre son cualmas O sea, eso es una cosa Y cuando me refiero a amor de cualmas me refiero a ese que es exagerado No puede ni respirar cerca de alguien porque si no viene la tipa y lo empiezas a caer a preguntas Oh, espera, pero no se crean También hay hombres que son bien cualmo ¿Con quién estás hablando tú? Con mi hermana Ah, tu hermana Ay, sí, tu hermana Pero amor, es mi hermana Tú conoces a mi hermana Mira, tu hermana te mira muy raro Así que ven, para, dame el teléfono Ah, vale, pues Sí, es tu hermana Te estoy vigilando, ¿oíste? Y tú con quién estás hablando, que te estás riendo mucho Ah, es mi mejor amiga Ah, sí, tu mejor amiga Yo no confío en esa tipita, ¿oíste? Pero si es mi mejor amiga, tú la conoces Mira, esa tiene una tip, una pinta de lesbiana Que no, mira, dame aquí el teléfono a ver Pero, ¿qué te pasa, chico? Mira, no le caigas a mi novia, ¿oíste? Pero, ¿qué te...? Ay, no puedo contigo También están los amores extraños Y cuando me refiero a amores extraños Son personas que tienen esas cosas como esos fetiches raros ¿Cómo la objeto filia? La objeto filia es la atracción hacia cualquier objeto inanimado Oh, Cocoa Es el peluche más sexy que es conocido en toda mi vida ¡Bésame! Al igual que estos tipos de amor, existen muchísimos tipos más Pero bueno, esto fue todo Si te gustó este video, por favor, dale like aquí Y también te puedes suscribir aquí Si te suscribes o le das like, te daré un corazoncito También te puedes seguir en mi Twitter o darle like a mi página en Facebook Para que sepas cada vez que subo un video Te dejaré los links aquí abajo en la descripción ¡Bip! ¡Banana! ¡Chao! ¡Feliz amor y amistad! Corazón Corazón Es el corazoncito más lindo que echa en toda mi vida Corazón, corazón, corazón Corazón Sería súper, súper lindo que me enviaran un chocolate Pero el chocolate no hay porque todo así está Cocoa, eres la cosa más bella que tengo en mi vida Ten, para ti ¡Ya lo muero, amistad! ¡Manchenle! ¡Que me va a dar algo!